Javier, a la sentencia es lo que no estamos haciendo. Llevamos dos días donde España, que era un nido de todos éramos entrenadores de fútbol, ahora somos todos jueces y magistrados y todos sabemos más que los magistrados del Tribunal Supremo, que nos han dado una sentencia que a unos nos parecerá mejor o a otros peor, pero que es una sentencia que debemos respetar y que pone encima de la mesa que el Estado de Derecho y la democracia funciona. Y pone encima de la mesa otra cosa, y es que los independentistas tenían claro lo que iban a hacer fuera cual fuera la sentencia. Porque esta sentencia, que a nosotros nos parece quizá un poco liviana, a ellos han montado lo que han montado y lo que estamos viendo y lo que van a montar... Cualquier cosa que no hubiera sido a absolución conducía a esto, eso ya lo sabíamos. Efectivamente. Yo no sé, ya me ha engañado nadie. Aquí lo que hay que hacer es respetar el Estado de Derecho y la democracia, que es lo que nunca han querido hacer, y por suerte o por desgracia, a ellos no les gusta, pero tienen que respetarlo porque estamos en una democracia. Y si vuelven a caer, pues el Estado de Derecho volverá a caer con toda la fuerza y la contundencia encima de ellos como ha caído esta vez. Quizá con una fuerza que, como digo, a algunos nos parece liviana, pero que es lo que el Tribunal Supremo ha dictaminado y nosotros solo tenemos que acatarlo y respetarlo.